La luna, pues la luna para mí es inquietante, tan blanca, tan redonda. Cuando hablamos de la luna no sé por qué pensamos siempre que es cuando está perfecta. A mí me gusta más cuando le falta algún cacho o si está redonda cuando está amarilla. De pequeña la quería morder, pero no lo conseguí nunca. Y de mayor prefiero el sol. Mi familia es una grandísima aficionada al teatro y siempre de hecho hacían números en casa, bailaban, cantaban. Y desde muy pequeña tuve la suerte que me llevaron a ver teatro siempre. Por eso mi idea de ser actriz siempre estuvo en el teatro. Luego el cine y la televisión han venido después, pero bueno, es todo parecido. Cuando pensaba en ser actriz siempre me imaginaba en un escenario. Y porque lo que más me impactó de pequeña, más que una película, más que la televisión, eran las personas. Cuando estaban en el escenario lo que hacían me fascinaba. También reconozco que yo, bajo mi punto de vista, el teatro es lo que me parece más complicado, más difícil. Porque en cine y televisión tienes muchos apoyos de montaje, de música, de cortan, pegan. Y entonces pues yo creo que el teatro es lo más complicado, pero sin embargo es también algo que, no sé, que estás muy ahí, muy expuesto. No sé, me gusta mucho, ¿no? Bueno, pues sin duda a Philippe Golier, que es mi maestro y es de esas personas que te cambian una visión, ¿no? Me cambió mucho la visión de muchas cosas, del teatro, de la interpretación. Hice con él un monólogo en teatro, para mí el trabajo más difícil que he hecho. Y sin duda él es de estas personas que transforman tu manera de ver las cosas y te hacen ver las cosas de una manera que antes no las habías visto así, ¿no? O sea, que te dan mucha riqueza, de esas personas que te enseñan a mirar mejor, ¿no? Y sin duda él para mí ha sido muy importante. Bueno, lo que más me gusta es que, aunque a veces no sé, a veces claro que hay días muy duros de trabajo, como en cualquier trabajo, ¿no? Pero sí que creo que se mantiene ese deseo de seguir jugando, ¿no? De seguir jugando a un personaje, al otro, de estar en una historia, de contar una historia, de algo que tiene mucho que ver con la infancia, para mí con el surrealismo. Como de pronto estás vestido de una manera que no eres tú y tienes que hacer algo que no... Ese juego, ¿no? Ese mundo un poco que provoca a los actores y que luego incluso cuando no estás en un escenario, en la tele o en... Yo creo que los actores tenemos ahí muchas veces una manera absurda de comportarnos, ¿no? O de jugar, no sé, como ese espíritu me gusta mucho. Y luego también es una profesión muy dura, pero que te hace estar continuamente alerta, ¿no? Porque nunca sabes si el trabajo que estás haciendo es el último. Entonces no te puedes dormir diciendo, bueno, ya está, ya... Y todo es diferente cada vez que trabajas, según el director, los compañeros, según la historia. Me gusta mucho que sea continuamente cambio, ¿no? Que en ningún momento, la verdad, te puedes acomodar a nada. Entonces esa manera de vivir en el... Un poco en ese vacío de no saber mañana qué va a pasar, a mí me gusta también, ¿no? Es una manera de vivir. Sin duda es que... Que cada vez que haces un trabajo, cada vez que... Como es un trabajo para el público, siempre hay opiniones de todo tipo, ¿no? Es decir, que imagínate que una persona que está... Que se dedica a limpiar los platos, cada plato que limpia, le dicen, Y este lo has limpio muy bien, este lo has limpio muy bien, este lo has limpio... Entonces eso es un... Eso me... Es como siempre tienes que escuchar, pues esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, aquí... O sea, es una continua opinión sobre todo lo que tú haces, ¿no? Es... Evidentemente es normal y es necesario, pero... Pero bueno, eso es una cosa que me parece muy pesada, ¿no? Lo de las críticas, lo de... Bueno... A veces también es muy bonito, porque por ejemplo por la calle, Sobre todo cuando estás en televisión, que la gente te habla muchísimo, pues... Está continuamente también diciéndote cosas muy bonitas, ¿no? Pero eso ya sea bonito, feo, ese continuo opinión sobre algo que para ti es tu trabajo, tu... Bueno, tú... Sí que se me hace a veces muy pesado y bueno, y luego la inseguridad, ¿no? Paradójicamente este trabajo es muy duro, ¿no? Evidentemente es muy complicado vivir de él y mantener la... No sé, mantener ese espíritu que te hizo convertirte en actor, ¿no? Entonces, pues eso quizás las épocas que no hay trabajo son muy duras para todos los actores y... Y de mucha inseguridad... Eso quizás es lo que parece muy duro en esta profesión, ¿no? Pues yo lo llevo fenomenal, a mí me encanta porque, bueno, primero quiere decir que tienes trabajo, lo cual siempre es un regalo para un actor... Y segundo porque la gente es encantadora, ¿no? La gente es encantadora, ¿no? Normalmente, normalmente, en un 99% te dicen cosas bonitas, o sea que eso es muy agradable... Incluso cuando vas a los sitios, no sé, tienes como un trato de favor estupendo, ¿no? A veces... Y... Y... Y a mí me parece un regalo, ¿no? Eso, en ese sentido, pues que todos los días alguien te diga, ¿cómo me gusta? O que bien me lo pasé, o es mi momento... Hace poco una mujer me dijo, es el único momento del día que me lo paso bien... Y... Claro, para mí esto me impresiona, ¿no? Porque digo, fíjate, te hace pensar qué tipo de vida llevar a esta persona y... Y... No sé... Me parece que... Bueno, pues como en el teatro es más fácil, ¿no? Porque lo tienes ahí al público, pues sabes cuando se lo está pasando bien y cuando no... Pero en la tele, pues, es escucharlo y... Y la verdad que hasta ahora es... A mí me gusta, no me molesta, no tengo ese nivel de fama... Que no puedo tener una vida privada, ¿no? Como las grandes estrellas... Lo mío es... Es agradable... Bueno, por ejemplo, ahora estoy haciendo un documental muy personal... Algo muy... Para mí... Sin ninguna pretensión, ni siquiera... Sí, ¿por qué no? Yo veo que... Que... Que todo se... Todo se puede hacer, es como ahora este año empecé a dirigir una cosa con... Con inmigrantes y nunca me había planteado dirigir... Y de pronto surge en la vida la posibilidad de dirigir... Yo creo que hay que estar abierto a todo... Y que si en un momento dado viene un proyecto y... Y estás detrás de la cámara o estás maquillando... O... No sé... Pues yo creo que está bien hacerlo, ¿no? Entonces sí, ¿por qué no? Entonces sí, ¿por qué no? No...